El presidente Enrique Peña Nieto condenó las descalificaciones a las Fuerzas Armadas. No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos. Al encabezar el Día del Ejército Mexicano, el primer mandatario expresó su más alto reconocimiento a los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y recordó a los 139 elementos del Ejército Mexicano que han muerto en el cumplimiento de su deber en lo que va de su administración. Tenga la certeza de que nuestras Fuerzas Armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del presidente de la República y de su gobierno. México tiene en su Ejército, en su Armada y en su Fuerza Aérea a instituciones profesionales, eficaces y sólidas para defender la soberanía nacional y para salvaguardar lo más valioso, la vida de los mexicanos. Ante el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, llamó a los mexicanos a trabajar juntos. México es nuestra misión colectiva. El país necesita la energía, el compromiso y la participación de todos para alcanzar el futuro que anhelamos y que merecemos. Sigamos trabajando juntos, en unidad, para consolidar a México como un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades, un país de bienestar y de progreso. En este marco, el Ejecutivo Federal recorrió e inauguró las instalaciones de la nueva Escuela Militar de Sargentos, así como el Hospital Militar Regional de Campo Militar 25A de Puebla. Con información de Araceli Rivera, Notimex.